El caso de Fernando N., el estudiante con autismo que fue expulsado de la carrera de psicología en la Universidad de Sonora. A finales de agosto de este mismo año, varios estudiantes de la licenciatura de psicología se manifestaron para expresar su preocupación con Fernando N., un alumno de 31 años de tercer semestre, acusado de tener comportamientos violentos y ejercer acoso tanto contra otros estudiantes como con profesores del campus. Las conductas de las que se le acusaron a Fernando van desde la autoagresión en plena clase, así como mensajes de acoso hacia sus compañeros e incluso hacer comentarios obscenos hacia maestras y compañeras. Fue entonces cuando la dirección administrativa de la Unison, Campus Hermosillo y de la Abogacía General atendió a los manifestantes, quienes aclararon que el problema no era el autismo de su compañero, sino sus actitudes agresivas hacia los demás. El caso terminó siendo turnado a la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Departamental de Psicología y Ciencias de la Comunicación, iniciando el análisis de la situación, mientras que el estudiante continuaría con sus actividades escolares de manera virtual. Y luego de casi un mes, el 30 de septiembre, el Colegio Departamental de Psicología y Ciencias de la Comunicación tomó la decisión de expulsar al estudiante, por haber insultado y amenazado con causar graves daños e incluso privar de la vida a sus compañeros y maestros. Realizó acciones que afectaron a docentes y estudiantes, colocándolos en peligro de verse afectados en su integridad física y causándoles un grave daño moral, ante la zozobra de acudir a clases teniendo que estar en extremo alertas ante un posible ataque físico o verbal. Estamos convencidos de que Fernando afectó moralmente a miembros de la comunidad universitaria y que con ello realizó actos contrarios a la legalidad y al respeto. Así lo dicta la resolución del caso por parte del Colegio Departamental, según el documento. El colegio menciona que no existió ningún motivo que justificara que llevara a cabo amenazas en contra de sus maestros y compañeros. Y concluye descartando que se haya iniciado el procedimiento en su contra por su condición de trastorno del espectro autista. Por su parte, el padre de Fernando N. acusó a la institución de criminalizar a su hijo y que es víctima de un complot que busca retirarlo de la institución y alega que los señalamientos en su contra son falsos. En una entrevista con Proyecto Puente, los padres de Fernando N. abordaron el caso y tacharon a las autoridades universitarias de no haber atendido adecuadamente la situación de su hijo, quien ya había tenido problemas similares en medicina, biología y ahora en psicología. Fue armado, fue estructurado de una manera tan vil así que intervino, inclusive fueron, no nomás la manifestación que hicieron, se fueron a fiscalía y pusieron una demanda y pusieron una denuncia y a él me le pusieron una orden de restricción porque él amenazó de muerte, porque él amenazó a las personas. En el autismo puedes decir un montón de cosas, sabemos que los niños inclusive tiran, golpean, pero no es su intención de dañar, son cuestiones cerebrales que son diferentes, que no son iguales a como nosotros pensamos. Nosotros pensamos en psicología, van a entender y van a orientarlo, conducirlo para que él pueda aprender y puedan aprender de él. ¿Cómo enfrentar? Porque atrás de él vienen un montón de jóvenes, sin embargo es algo muy triste porque hay muchos jóvenes que tienen este problema y no pueden seguir porque los truncan, porque son enojones, son corajudos, son violentos. Pero si una persona neurotípica de los demás ahí que se enoja, ah, no hay problema y que se le va a pasar. Pero a él, a él me lo trataron como criminal. Eso no se me hace justo, desgraciadamente. Entonces, en psicología yo también les expliqué y les dije, ¿qué pasa? O sea, él tiene este problema, ya viene arrastrando con este problema. No me entendió medicina, ahora tampoco me entienden ustedes. ¿Tratamiento? Tratamiento tiene. Lo de un psiquiatra, lo de un psicólogo, lo de otro psicólogo. La tristeza es que la mayoría de los psicólogos que lo han visto no le han ayudado a manejar la conducta, a manejar, poner esos filtros que se supone que debe tener. Este caso ha causado bastante revuelo en la comunidad. Este mismo martes, 8 de octubre, varios ciudadanos y estudiantes se manifestaron en la unizón para mostrar su inconformidad con la situación del estudiante. Si tú como psicólogo no puedes tratar a una persona, ¿qué vas a hacer allá afuera? Si como alumno o compañero no eres empático, no lo entiendes, ¿por qué así lo molestas? ¿Por qué siempre le preguntas de tomarte la pastilla? ¿Por qué andas así? ¿Por qué te comportas así? Yo como les digo, si algo te dicen, uno como psicólogo tiene que aprender a no tomar las cosas personal. O sea, no es contra ti. Si te llevo a decir algunas cosas feas, no es contra ti. Es porque desafortunadamente no tengo filtros. En el caso de mi hijo, lo criminalizaron. Está demandado en la fiscalía, tiene una orden de restricción todavía. Me los tratan, imagínate cómo, como un criminal. Yo quiero hacer la aclaración de que nadie está invalidando las experiencias de los compañeros. A pesar de que sean miedos irracionales, no estén fundamentadas en la ignorancia. En la ignorancia de la condición, en la falta de información y en la falta de difusión. Y por supuesto la falta de capacitación de todos los docentes. Y pues, bueno, la cuestión no es con los compañeros. Acabamos de entrar, llevamos un año en la carrera. Entonces, aquí el punto clave yo creo que es que no es posible que una facultad de psicología que solamente se especializa en interconductismo, estudiamos la conducta. Entonces, aquí la universidad lo que expresó es que el compañero tiene conductas agresivas. El compañero no tiene conductas agresivas. También hay que hacer un énfasis muy importante en la confidencialidad que hay dentro de los salones de clases y las situaciones que se suscitan. ¿Por qué? Porque expusieron su cara. Expusieron fotos, videos, grabaciones. Expusieron de qué carrera está. Expusieron hasta su expediente. Hasta ahí salió, hasta su dirección. Entonces, los compañeros y los docentes expresan que se preocupan por el compañero y por su bienestar. Pero al mismo tiempo dan lugar a discursos de odio en medio de los medios, ante los medios de comunicación, o sea, lo exponen ante toda la ciudad. Y es un riesgo muy grande. También los docentes expusieron los expedientes clínicos. Todo esto que yo acabo de mencionar no es ético, no es legal, o sea, así de fácil. La Constitución Política lo establece. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad lo establece. Las normas de seguridad mexicanas también lo establecen. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad lo establece.